En solo dos semanas, aprox, tenemos que preparar un stand de nuestra marca para el evento de ropa más grande de Argentina, lanzar ahí nuestro nuevo drop y no solo eso, sino que diseñar y producir un outfit completo desde cero para uno de los artistas que va a tocar en el evento. Este vlog va a estar bueno. Un poquito de contexto muy breve. Para los que no me conocen, hola, yo soy Pato Bonzini y soy diseñador y cofundador de una marca de ropa argentina que se llama Stiz. Y bueno, no sé qué tan buena será la luz porque estoy en nuestra oficina, por eso está acá el cartelito. Les hago un breve office tour. Este es el primer ambiente y este es el segundo ambiente. Listo. Ahora sí, ya saben cuál es la marca. La segunda mitad del contexto del video es el Pilcha Argentina, que es actualmente el evento de ropa más grande del país. El año pasado se hizo la primera edición, ahora 2024 se hace la segunda y vamos a hacer parte. Y estamos preparando todo en tiempo récord. Los pongo al día. Hoy es miércoles 3 de abril. El evento es ahora sábado y domingo 6 y 7 de abril en nada. Y nosotros decidimos que íbamos a hacer parte del evento el 15 de marzo más o menos. Y tengan en cuenta que en el medio tuvimos obviamente todos los fines de semana y los feriados por Pascua y Semana Santa, que te reduce un montón los días de la uva. Y básicamente reúne un montón de stands de ropa de distintas marcas. No solo ropa, también zapatillas, accesorios, cualquier cosa relacionada con el mundo. También con el mundo de la música hay un escenario, hay artistas que tocan en vivo. Está Falke, Liltroca, CRO, entre muchos otros. Y bueno, uno de esos stands de ropa va a ser de nuestra marca. Entonces ahora me toca explicar qué va a tener el stand. El stand básicamente es un cuadrado de 3 metros por 3 metros. Y adentro va a tener las paredes ploteadas con un diseño propio que tuve que diseñar yo antes. Y va a tener claramente dos percheros de ropa, un mostrador, un espejito para que te veas, un cartel de neón y nuestra alfombrita Stiss. Y alguna plantillita o algo decorando. Y dirán qué pasa ahí adentro, aparte de que vamos a vender ropa, obviamente. No eso solo, sino que quiero aprovechar el lugar y la cantidad de gente que va a haber que se estima que entre los dos días van a ser más de 10.000 personas. Con toda la gente que venga, no solo a comprar, que nos salude, que nos reconozca. Quiero hacer jueguitos y que se lleven algún regalo. Les muestro cuáles son estos mini premios. Por un lado hice estas tarjetitas, que el que se la gane básicamente tiene un cupón de 5 lucas para gastar en nuestra tienda. Pero hay otra cosa que para mí es mil veces mejor y tiene un valor sentimental zarpado. Edición exclusiva, loco. Son unos posters que diseñamos. ¿Sabes lo que son estos posters, boludo? Decime si no querés pegarlo en tu cuarto, en tu pared, en tu placar. Estamos en tu placar y no solo con la ropa, sino con un poster, amigos. Son zarpados. Son tres chabones vestidos claramente con nuestras prendas ahí todos grafiteros. Y esto que les estoy mostrando me da pie hablar de otra cosa que les nombré ya. Nuevo drop. Hay muchas cosas de las que hablé en este video. Cuando supimos la fecha del evento y que íbamos a estar en el evento dijimos che, coincide con cuando queríamos sacar nuestro drop nuevo. Entonces básicamente cuál fue la decisión, saquémoslo en el evento como drop sorpresa. La gente todavía hoy en día no sabe qué prendas son. Y este video se va a subir después del evento seguramente, así que se les voy a mostrar. El nuevo drop son cuatro prendas. Dos full zip que son estas camperas que se cierran hasta la capucha. Un pantalón que no lo tengo acá pero les voy a dejar alguna fotito. Y esta remera gris con un corte que a mí me fascina. Y es la ropa que yo estoy planchando, doblando y etiquetando en este momento. Después de unas largas horas ya tenemos todas estas camperas acá, bien prolijitas. Falta el resto, pero ya es de noche y tengo hambre así que descansito para cenar. Este video va a ser así, suelto, medio quilombo como surge, no deja de ser un vlog. Larga vida a la empanada de cheeseburger. Amén. Bueno, mientras como, otra cosa que tengo que explicarles. Vamos a vender empanadas Steese en el stand. Les dije que íbamos a vestir a un cantante. Este cantante es Falke. Me imagino que muchos lo conocerán. Entonces para eso tuvimos que armarle un outfit completo desde cero en tiempo récord. El outfit que pensamos con él y para él consta de tres prendas. De abajo hacia arriba, de abajo elegimos una bermuda. No solo porque todavía hace un poco de calor, sino para que arriba del escenario esté más cómodo y se pueda mover más suelto. Ahí ya arrancamos con el pie derecho, porque justo teníamos unas bermudas negras sin bordar. Así que bueno, una prenda menos que mandar a confeccionar. Era solo meterle el diseño e intervenirla un poco. Decidimos agregarle bolsillos en los costados para hacerle a cargo estos bolsillos de bandana naranja. Está que el naranja es el color que está usando Falke ahora. Y acompañando ese tramado de bandana naranja, también su logo nuevo. Que va a estar bordado en toda la parte frontal de la bermuda. Yo creo que va a quedar muy viola. A día de hoy, que estoy grabando el video, en este momento los bolsillos ya están. Se está haciendo el bordado. Prendas de arriba. Falke quería una musculosa boxy. Así que ¿qué hicimos? Mandamos a hacer con el corte de nuestras remeras ouji como esta. Una remera sin mangas en un color hueso. No llega a ser blanco del todo. Tira más para el cremita. Con su logo en el pecho. Me dirán, va todo eso es menos boxy que mis dos huevos. Sí, ese no es el largo final. Todavía tiene que venir Falke acá de nuevo para hacer la prueba de calce. Cortarle más de mangas para que se vea el hombro a su gusto. Y de largo cortarla para que coincida con la otra prenda que es una camisa. Los que ya conocen la marca de antes saben que habíamos sacado estas camisas boxy que habían salido tremendas. Hicimos una más para él pero no con el diseño viejo que teníamos. Sino que el mismo diseño que él tiene la bermuda lo vamos a poner en la espalda. Los botones de la camisa van a ser naranjas en vez de negro para que esté todo combinado. Y le pedimos a una chica que interviene ropa que nos escriba un flow canoa arriba de los bolsillos. Y que le haga estas llamas en las mangas que a él le gustaban y le da un poco más de onda. Todo eso básicamente para el viernes tiene que estar porque al otro día se le va a pasar. Sigo comiendo y hablamos en un rato. Aprovecho. Situación actual de la OFI. Planchando y guardando todo el stock para mañana. Para hoy en realidad estamos en viernes 5 de abril. Un día antes del primer día del pilcha. Y hoy a la noche ya tenemos que llevar todo y armar el stand. ¿Tú como juntos? ¿Tú como juntos? Sí, sí. Este es un Iliceli porque son los más grandes para acá. Puso un M, puso un M. Pero va como loco, hermoso. Te queda bien igual boludo. No, muy bolsa boludo. Pero te queda bien, te queda bien. Tenemos todas las cajas de bolsas. Y estamos guardando acá todo el stock. Marcando que prendas hay dentro de cada cajita. Todavía falta todo esto. Recién nos llegan los últimos pantalones del nuevo drop que sale todo mañana. No, pues te quedó muy bien el crudo del cordón con esto. Vamos, vamos, vamos. Un poquito más va, ¿no? Un poquito más. Un poquito más va. En el corte de los dos, ahí ya son como 6 centímetros. Claro, ahí ya es una búsqueda. Pau, 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 pau. A mí está bueno, venido. Tintado mano, boludo. Tremendísima. ¿Me di cuenta? Tintado mano, boludo. 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 hoy estamos de buen humor así que vamos a ir por el pilcha regalando cupones de 5 lucas para nuestra tienda ahí estamos terminando de desarmar el stand terminando el día 2 fue un éxito total está terminando no sé si me escuchará bien terminando de tocar CRO y hoy en el día 2 durante el día pusimos una rifa por la última cipap negra que había así que ahora cuando termine CRO va a venir la gente que compró la rifa que participó y vamos a sortearla a ver quién se lleva a la última unidad en cuanto al drop nuevo mirá a quién me encontré para el pelot de Steve va esto este es el tipo con el mejor espejo de todo el pincha todos los que compraban en su tienda venían a probarse nuestro espejo no hay ningún otro stand con espejo no puedo creer que nadie se le ocurrió otra vez que bueno bien como fue amigo hermoso tu hermoso que bueno me alegro teniendo movida que se está armando acá en Argentina toda esta secuencia me emociona y venir de Uruguay a esto es épico épico mal tuve zarpado si boludo van al patito que es el 1 jefe en cuanto al lanzamiento del drop nuevo se soldautearon todas las cipaps mal quedaron algunas remeras quedaron algunos pantalones pero cipaps nada y va a haber que meter restock obligado porque ni siquiera me quedo una para mi no quedo ni una ya veremos cuando sale stock nuevo unas declaraciones para el drop pelesco una roperita gratis para estar laburando todo como una locura locura el evento Steve se porta muy bien lo compren Steve porque es la mejor marca del momento lo compren Steve porque Steve tiene que comprar Steve es lo más importante estoy quemadisimo pero disfrutando mucho estoy lleno de energía motivación agradecimiento unos equipos bárbaros formamos sábado y domingo asi que nada un lujo a todos y shout out para los organizadores Valen y Cristian un lujo a todos un lujo a todos un lujo a todos y un lujo a todos un lujo a todos